Bueno amigos, estamos una vez más aquí en la casa con todo el familión, por aquí estamos con el abuelito felino, abuelito, que guapo anda, que guapo se ve, ya bien refrescado va abuelo, ya bien diferente, ya bien bañadito, que bueno, gracias a Dios que aquí los abuelitos y el abuelito Antonio también que está por acá, bien guapo, quiso ponerse para la abuela Enma, va abuelito, ¿a que sí? Allá está, entonces, quiero comentarles que tenemos una visita por acá muy especial de parte del canal de Yuri, Yuri, Yuri la Barbareña Eva Soy Yuri Barbareña GT Yuri Barbareña GT, así que si quieren apoyar al canal de Yuri Barbareña GT, ahí pueden suscribirse, ahí están las camisas, miren que bonitas están esas camisas Soy Yuri, así aparece Soy Yuri, vamos a ver la camisa, la camisa que a mí me encanta, la de Carla Está bien bonita Ajá Ahí está, qué bonita la camisa, miren, muy bonita Tienen rojo y blanco entonces Sí, rojo y blanco Después, qué otro color viene Ahí vamos a ver Es bonito, o sea, es buena idea, o sea, a mí casi no me ha gustado un uniforme porque yo he pensado que es de un solo color Pero yo creo que ir variando colores ya Sí, creo que ya uno se... es diferente, ¿verdad? Es diferente Ajá, pero si uno anda con la misma camisa, ah, la misma camisa Ajá, entonces No la lavan Sí, entonces es bonito tener varias camisas de diferentes colores para ir variando Ajá, entonces aquí estamos con Yuri que pues ahí le dijimos que viniera por acá Y se vino Yuri Nos venimos Se vino con Carla Por aquí está Carla Eva Carla es la camarógrafa de Yuri Sí, es la camarógrafa Qué bueno, qué bueno, cómo se han llevado como... Bueno, aparte de eso me imagino que ya se conocían desde antes, desde niña quizás Ya, desde hace como 17 años, ¿verdad? Han tenido una bonita amistad, ¿verdad? Sí, una bonita amistad, pues ahorita Que estamos en esto, pues estamos juntas, ¿verdad? Esperamos ahí sí que en Dios primero y pues en las personas, ¿verdad? Y como he dicho yo siempre, siempre voy a tener el agradecimiento hacia usted Porque sin Dios y sin usted, pues no hubiera sido posible esto, ¿verdad? Y por todas las personas que nos han apoyado Y pues con ella también, ¿verdad? Porque sin ella, pues no podría yo... O sea, sí podría salir a grabar, pero ya... Así ya es más, es diferente, ¿verdad? Sí, qué bueno que le ha dado la oportunidad a ella, ¿verdad? Para poder desenvolverse a través de este medio ¿Y cómo ha sentido Carla en esto, en este nuevo trabajo? Bien, cuesta un poquito... Nervios Porque a ella lo que le cuesta es hablar frente a cámara Sí, pero... Sí, ese es normal, eso es normal Pero incluso a mí todavía, pues todavía me cuesta Hay veces que como que si los nervios lo traicionan a uno, ¿verdad? Sí Y se le dejan caer con todo Como que uno trae porque a ella le cuesta expresarse Y a mí me cuesta grabar Ajá En cambio a ella ya se hizo grabar Yo estoy grabando y la mamá no es que hay una gran cámara Que salen en el hombro ¿Para ir a la televisión? Sí, así como salen los judíos Ajá Cámara Sí, pues qué bien, ¿verdad? Que están por acá Y esa patojota que está tomando jugo también Ahí está Ajá Ajá Y Yuri va a decir, ¿para quién será? ¿Quién será? Más No lleva a cuenta que aquí está la Yo soy patoja de 15 años Ajá Es bonita esa camisita Me gusta como cuando se la pone Ajá Acabar le da con la panterita rosa Ajá Ajá No, pues ahí este Bueno, ¿y qué pasó con el galán, pues? Que se fue ¿Qué se hizo? Brandon, ¿qué se hizo? ¡Brandon! Brandon, ¿qué? Me pusieron nervioso por eso ¿Qué pasó? Que te fuiste, hombre Tienes que estar acá Presente Igual se estaba averiguando sobre lo de aquello Y como no he conseguido nada todavía Ah Ah, bueno No, ahí estábamos molestando Dende hoy va De que Por ahí como que si Cupido ha querido flechar Ha querido flechar corazones No dice Carla No dice Carla Pero Pero si Carla ya está comprometida o no Pues Que nos diga la verdad Ya Vaya, Brandon Lo siento, papá Adiós Lo siento, viejo Pero bueno Que Brandon decía Que bien me cae esa muchacha Decía Pero Sí Ajá ¿Quién lo dijo usted? ¿Brandon también? Sí Y ese día que fueron ustedes allá con doña Sara Hasta un helado le invitó Sí Sí ¿Ya que estoy hablando? ¿Ya? Ahorita no hablen ¿Verdad que sí? Le cuento que Carla me invitó un helado Me dijo Ah, vaya Contento andaba Con una sonrisa de oreja a oreja No le pasaba ¿No? Que se va a querer otro helado Pero no, ya Olvidemos eso Porque ya dijo que está comprometida Y ahí pues Ahí Qué bueno, verdad Al novio No sé Qué es de ella Novia o novia No Ah, está Yuri Esta Yuri Qué bárbara Esta Yuri Sí que salió más Pila, miren Sí No, Yuri Yuri sí ya está comprometida Ahí la he visto que sale Sale con su galán Ah, sí En el Facebook Ahí busquen en Facebook Él sale con su galán Qué bueno Qué bueno, Bruno Así que Ya no tengas ilusiones, papá Una van a estar con la nena Con ella Y ya salimos Ya 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 no me digas que aquí estamos saliendo en el video Ah, churita Y la abuela ya tiene su galán también Ya sabía Ya, basta que Por aquí está el galán Por aquí está el galán de la abuela Ve Ah, ahí está Hola abuelo Hola Usted es el mero galán de la abuela, ¿es cierto? Ah, sí Ah, la abuela Dice que mañana va a dar el anillo, dice Pero va a comprar dos Ah, ya Para mí Y yo le tengo que dar el anillo a él ¿Y él se lo va a comprar a usted? Sí Para que usted se lo vuelva a dar Uno cada uno, dice Ah, vaya Qué bueno Aquí, aquí se divierte uno Aquí se goza uno Aquí así la pasamos, mire Yuri Molestando, disfrutando sanamente, va Sí, es bonito Es bonito, la verdad, poder gozar A veces no tiene problemas Y entre risa y risa uno Ahí se le quita la tenacito Ajá La risa cura todo Sí Sí, entonces Bueno, aquí las barbareñas se dejaron venir Y pues Nancy nos va a explicar Cuál es el motivo por el cual Se hizo presente Yuri A ver Nancy, díganos Bueno, pues este Eli, el ángel Llegó conmigo Y me dijo que le entregara 200 dólares A Yuri Ah, wow 200 dólares Qué gran bendición Qué gran bendición Entonces, aquí Nancy nos va a explicar Ahí, gracias a Eli El ángel, verdad Por, híjole Por esa gran labor Que está haciendo Con muchas personas Muchas gracias Un fuerte abrazo A la distancia Y ahí siempre, verdad Es para el caso De Patty Que tiene que ser un niño Sí Sí Sí, para ella es La ayuda Ayuda Este, Eli El ángel Me mandó la cantidad De Bueno, le voy a entrar acá Los 200 dólares Eso fue lo que ella me dijo Que tenía La mano, ¿yo? La ponga la bandita Echile la manita Dice No, aquí está 100 200 300 400 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1.000 1.000 1.100 1.100 1.200 1.300 1.400 1.400 1.400 1.410 1.420 1.430 1.440 1.450 1.60 10 años después 30 años después 70 75 Falta 13 que sale Ay, miren, pues Qué bendición Sí Ahí está En total Sería 1.478 Ahí está Ahí él y el ángel Lo mandó Él y el ángel Así tiene que mencionar Ay, sí, verdad Es que pues Gracias Agradeciendo a él Y el ángel Porque la verdad Es Es un caso Que Necesita mucha ayuda E incluso Pues yo Ahora pude Observar A la señora En la mañana Antes de nosotros Venirnos Salimos de ahí A las 8 8 y media Iba la señora Con un subanito De dobladas Llevaba Al niño Más chiquito A Tuto Y a los otros Dos nenes Jalando Incluso Llevaba Llevaba Un nene De una mano Y el otro Iba agarrando Una pita Y vio que Iba de casa En casa Vendiendo Sus dobladitas Entonces esta Es una gran ayuda Para ella Porque ese día Que llegamos Solo tenía Yerbita Eso habían Desayunado Almorzado Iban a cenar Y si le sobraba Iba a seguir Comiendo eso Entonces pues Gracias él Y el ángel Porque esta Es una gran ayuda Para el caso De doña Patti Yo estoy muy agradecida Estoy muy contenta Porque sé Que con este dinero Se van a poder Hacer muchas cosas Para ella Para los niños Porque como he dicho Los niños Y los abuelitos Son prioridad Para uno Son prioridad Para uno Y estoy muy agradecida Estoy muy contenta Porque nos dejamos venir Venimos aquí A darnos otra vuelta A conocer A los abuelitos Porque ellos no estaban Solo la abuelita Que está allá adentro Conocía yo Entonces pues Estoy muy contenta Gracias por la bendición Que le mandó A doña Patti Y a sus niños Que Dios se lo multiplique En mil a usted Y que Dios me la Me la bendiga ¿Verdad? O me lo bendiga Es mujer Que Dios me la bendiga Y que Diosito Quede con usted Y todo se lo multiplique De gran manera Estoy muy agradecida Y Carlita ¿Qué nos puede decir? También igual Se me agradecida Por la señora Que mandó el dinero Para la muchacha Porque así No necesita salud Si tiene su casita Bien Ahí sí que Mira de que En esa casa Es por poquito Y se cae Si usted se atranca Se cae Si usted le da Un manotazo Se cae Y esa casa Se emposa Se emposa No tiene ni siquiera Un roperito O unas cajitas Donde decir Voy a guardar Mi ropa aquí Sino que en un mueble Tienen ahí sí que Ahí tienen todo Y todavía Bueno ese día Yo no se lo quise decir Porque dije Yo tal vez se puede sentir mal Pero en realidad Si tienen Son unos cuatro trapitos Cada uno No tienen Casi nada de ropa Es poquito Lo que ellos tienen Y pues la señora Sí Sí lucha Por los niños Verdad Lucha Y lastimosamente Pues ella Estuvo seis años Pero si en esos seis años Ella no hubiera estado Uno tuviera ahí sí que Sus tres niños Verdad Entonces uno no debe De lamentarse Porque como dicen El malaya O el hubiera Ya no existe Es solo el El ahora Y el seguir adelante Verdad Y pues sea Así está luchando Por sus niños Sí entonces ahí Si quieren conocer más Sobre ese caso Que Yuri está comentando Ahí pueden visitar Su canal de YouTube Y pues apoyando Suscribiéndose Activando la campanita De notificaciones Para que puedan Entonces ahí Les pedimos de favor Que puedan apoyar El canal de Yuri Verdad Para que ella Pueda seguir creciendo En su canal Y pueda así Hacer muchas más Obras En el lugar De Santa Bárbara Muchas gracias De antemano Y pues ahí Yo espero que Mis suscriptores Puedan ir a su canal Y apoyarla Verdad La verdad Que está haciendo Una gran labor Y me siento contento Orgulloso De poder Saber que pues Ahí se fue Como se fundó Verdad Por decir Un canal En ese lugar Donde hay mucha necesidad Y pues la obra Tiene que seguir No para Verdad Entonces Así como Pues igual Yuri tiene que A futuro Si Dios permite Tienen que salir Más integrantes De ella Y que sigan Expandiéndose Para hacer Una labor bonita En todos esos lugares Entonces pues Nancy No sé Como El tipo de idea De que siga Utilizar el dinero O en despensa O O no Le dije Que fue Solo me dijo Que era Para Para la señora Entonces ya Ahí usted Tiene que ver Lo que más Se necesite Sí, así es Entonces Algo más Nancy No solamente Solamente Es Que no tiene Nada que Los niños No tienen Nada que comer Dice No No tienen Solo Tenía Un subaño Un bañón De hierba Que eso era Lo que Ajá De Kishtán Que eso era Lo que pues Ellos iban A comer Están desayunando Almozando Iban a asignar Y si les alcanzaba Para otro Tiempo Y otro día También Eso era Lo que iba Bueno Fue lo que me dijo Eliel Ángel De dejar Debería Los 200 dólares Porque los niños No tenían Nada que comer Ajá Entonces Pues allá Se les puede Llevar Una despensa Bien bonita Una bendición Muy grande Para que Y ella Vende Que vende Ella vende Dobladitas Vende Tamalitos De chipilín Tamalitos De frijol ¿Verdad? Este atol Atol Entonces ella Hace sus Ventesitos Que bueno Busca la manera Busca la manera De comer Ahí ella Ya con esta Gran ayuda Va a poder Hacer más ¿Verdad? Ajá Podría hacer más Incluso dejarle Su dinerito Para que ella Haga su venta ¿Verdad? Y de ahí Pues ella puede Invertir Con ese dinero Porque usted sabe Que uno Muchas veces Quisiera Yo voy a hacer Mi venta Voy a poner Mi negocio Pero si uno No tiene Fondos No puede En cambio Ya con un dinero Pues uno Lo invierte Y de ahí La ganancia La vuelve Sacando la ganancia Y lo que queda Se vuelve a reinvertir Para hacer más cosas Sí Muy cierto Ahí aconsejenla A ustedes Que ella Que ella Siga adelante Trabajando Y denle ideas Para que ella Pueda superarse más ¿Verdad? Ahí sigan Con esa bonita labor Y pues Vamos a llegar Al final de este video Nos vemos Hasta La vista Adiós Hasta la vista Baby Hasta la vista Y al millón Acá A ver A la abuela A ver 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 Gracias.